He vivido una de las experiencias más enriquecedoras de este viaje y voy a intentar en este minuto transmitirles mis impresiones. Conviví dos días en una comunidad que vive sin electricidad, sin internet ni celulares, se mueven en carretas y caballos y hablan un idioma muy parecido al alemán. Bienvenidos a la colonia Menonita de la Pampa. Ellos son 1900 habitantes y pertenecen al departamento de Huatraché, en la provincia de la Pampa. Los menonitas son una comunidad religiosa y agrícola que mantiene sus tradiciones. Llegaron al país en 1986, compraron 10.000 hectáreas y se dividieron las tierras por familias. Cuando llegaron a Argentina acordaron con el Estado tres puntos elementales. Ellos no votan, no hacen el servicio militar y tienen su propia educación. Vamos con algunos datos de la colonia. A la escuela que queda dentro de la colonia van desde los 6 hasta los 12 años y se les enseña en alemán. Pero entre ellos hablan lo que se denomina alemán bajo, que es un dialecto del alemán puro. De todas maneras, la gran mayoría o todos entienden español. Todos tienen DNI argentino y van seguido al pueblo de Huatraché para atenderse en el hospital, porque en la colonia no hay enfermería ni médicos, y también para hacer algún trámite. Para ir a Huatraché, que son 35 kilómetros, toman remises porque ellos no manejan vehículos a motor. Ellos se mueven en carretas y caballos dentro de la colonia. Entonces, cada vez que van a alguna ciudad toman remises o si van a otra provincia utilizan micros. Hay algunas cosas que hacen por religión y otras tantas por tradición. Miren los tractores para laburar con estructuras de metal, sin gomas. Trabajan principalmente en metalúrgicas y carpinterías. Y venden a todo el país sin problema. Tienen cuenta en el banco y aceptan transferencias. Pero en la colonia viven sin tecnología, sin wifi, no tienen celulares, no tienen televisores, no tienen radio, no tienen electricidad de la red. Sí tienen generadores en los galpones de laburo, pero no en las casas. A la noche es realmente de noche, no hay una luz en toda la colonia. Se puede visitar los comedores y degustar sus platos típicos. También hay almacenes que venden sus quesos de primerísima calidad. Les dejo más data en la descripción. Gracias por seguir y compartir mi viaje. Nos vemos.